¡El cocodrilo! ¡DKB! Esto es un ritual que se hace para alejar La bestia del pantano Levantando la mano En la tributo bailando Los brujos están saltando Muy buenas a todos, chavales y chavalas Bueno, pues aquí está el primero de los partidos Que es en mi canal, ¿vale? El primero de los partidos que os he mostrado en mi canal Podéis pasaros por el canal de todos Para ver cómo va esta Copa América Ya sabéis, yo juego Como ya sabréis, ¿vale? Como ya habréis visto Juego con Perú y Ecuador Así es que, bueno, Julito, tú llevas a Brasil, ¿no? Sí Bueno, este es mi rival, Julito Montana Que lleva a Brasil, además tiene ahí a Pelé ¿No? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vamos a ver, vamos a ver qué tal Además se ha puesto ahí el escudo de Brasil La equipación de Brasil Yo como voy con Perú y Ecuador ¿Vale? Con los dos a la vez Bueno, pero de equipazo el de Julita Madre mía, ya está siendo el mío Sí, sí, ahí al rollo Bueno, pues... El portero ese... Vamos a ver Es el único portero que hay El problema que tengo yo es ese Que no tengo más que un portero y un central Entre las dos selecciones Y no tengo lateral izquierdo tampoco Así es que, bueno, a ver qué tal se nos da Suerte Igualmente A veces me equivoco Pero... ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Pene! ¡Que me da un miedo el portero! ¡Me da un miedo! ¿Cómo se ha quedado? ¡Oh Father! ¡Ojo la skill! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ooooooo! ¡Ojo! Seguirá por el balón. ¡Pele! ¡Ay! ¡La ha parado! Hombre, la ha parado, ¿eh? Pobre herido a la mano. Más lo quería que no parara esa, ¿eh? Ya, lamentable. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ay! ¿Ya lo tenía hecho? ¡No! ¡No! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Vamos! ¡Era buena esa, sí! La tenía hecha ya, tío, y me había ido, pero... ¡No! ¡Uy, joder! ¡Pega alante! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Es que de verdad que portero! ¡Pero que hace! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, qué carajo! ¡Esto es! ¡Dekamiel! ¡De Cuba! ¡De Cuba! ¡No! ¡Es peligro! ¡Pero, pero! ¡Faltita rica rica! Vamos a ver qué sacamos aquí Gol, qué golazo Ahí está Rollo Marcando el primer gol Y bueno, la verdad es que el Skiller Además también tira las faltas Bueno, pues bastante bien Desde cerquita, ¿no? Porque tampoco tiene mucha potencia Lo malo es que no tengo ninguno que tire faltas Ojalá haya muchos más, Julito, por parte del otro A ver qué tal Yo tengo miedo a mi portero Y a tu Pelé, sobre todo Sí, pero no lo encuentro, tío, Pelé Ya, está complicado Yo también estoy intentando buscar a Rollo para hacer skills y demás Y me cuesta, me cuesta Encontramos mucho Ahí está Rollo A ver ahora Ay, que pene, tío Qué miedo me da mi portero Uf Ay, no, que se me va a hacer Uy, qué buena, qué buena Y ahora qué Es que no puedo abrachar, ¿sabes? Uy, menos mal ¡Menos mal! ¡Qué tiro de mierda! Sí, la verdad es que sí, tío Correo corrió mucho Pero el tiro fue un poco... Madre Vamos ahora, sí Vamos ahora, sí Vamos Es que ese hombre tiene un tiro que no... Estaba claro que casi, casi el primer tiro que tirara iba a ser mejor Porque Pelé, Pelé contra el portero ese Pelé es mucho Pelé Sí Es que, pfff, madre mía Pelé es mucho Pelé, pero es que el portero que tengo yo es que, en serio No, no, no da ninguna seguridad Sí, también, es lamentable Es lamentable A mí me daría miedo también Que te vean ahí Bueno, pues ahí está Yo tengo igual el peso del partido Pero los disparos, ¿no? A puerta Sí Va, a tu favor Yo he tirado nada más que nada, ¿eh? Uy Fui Oh, qué pena, tío Sí Era buena Está complicado, tío Sí Medida y vuelta Medida y vuelta Uy No Uy, qué buena la parada Hostia Ahí va No, no, no Ahí va No No Eh 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 Arbita Y ese no le pita Y ese no le pita, ¿sabes? No, pero mira, mira, mira Ay, Dios, tío Ya empezado Vale, bien Lamentable Uy, menos mal Porque es que ya me lo estaba temiendo, tío Me lo estaba temiendo Después de eso, tío Y ya no por el penalti, ¿eh? Que... Gol Ahí está Bueno, gol de Juli, tu minuto 89 Perdón, tío Está complicado, ¿eh? Con Brasil contra este equipo Sí, la verdad Vi ahí que el portero es bastante pequeñín PAM El de Ramírez Bueno, uno, dos Esto me da a mí que va a terminar así Bueno, nunca se sabe Eh, falta Uf, peligro ahora Uf Es lo que hay Ay, vamos, vamos Miranda, Miranda, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos parar esto Ay, no, 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 no ¡Oh! ¡Sí! Bueno, un poco de chupa Un poquito de suerte ahí con la falta Saltó muy bien, ¿eh? Julito Porque estaba... Iba, iba... Iba muy bien tirada la falta Lo que pasa es que saltaste Y la bloqueaste Y bueno, el rebotillo Madre mía Y Guerrón empate en el minuto 90 Menos mal, tío Habrá que ir a la épica No, 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 no No, 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 no ¿Por qué se resbala, tío? Que da un miedo No, tío Se resbaló, puto No Se acabó Se acabó, chavales Bueno, ya sabéis Pásaros por el canal de Julito Montana ¿Vale? Lo tenéis abajo en la descripción Eh... Partido, ¿vale? Él lleva a Brasil Yo voy con Ecuador Y con Perú Aunque la verdad es que De Perú no tengo No tengo muchos jugadores Para hacer un equipo Lo más competido posible Sé que me dejó a Fidel En el banquillo, ¿vale? El otro skiller De... De... De Ecuador Pero bueno Pues nada, Julito Mucha suerte, tío Igualmente, tío Eso es Igualmente buen partido Y mucha suerte para el resto de la ley Muchas gracias Nos vemos en el siguiente partido De estos de la Copa América Estamos juntos Un saludo, chavales Chao, 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 chao Adiós Mami, suéltate la cadera Demuéstrame que eres rumera Y que tú vienes de mi escuela Te cojodrilo Te cojodrilo